En vísperas de celebrar el primero de mayo, Día del Trabajo, Día del Trabajador, mis felicitaciones a todos los trabajadores. Creo que es un día especial para reivindicar el derecho al trabajo, la dignidad de todo trabajo y que Dios bendiga a todos los trabajadores y de manera especial en este tiempo de pandemia, cuando el desempleo ha crecido, el trabajo es muy esporádico y en Bolivia difícil de encontrar. Yo creo que uno de los signos de la persistente pobreza que tenemos en América Latina y particularmente en Bolivia es el desempleo. Tenemos altos porcentajes de desempleo y esto nos muestra que una de las tareas pendientes de todo gobierno y de la sociedad como tal es la creación de trabajos dignos y sostenibles. A los que trabajan formalmente, de manera informal, mis felicitaciones y creo que hay que seguir luchando por conseguir un trabajo digno, sustentable y de largo aliento. Muchas felicidades.